¿Últimamente te sientes más cansado o más cansada de lo normal? ¿Te falta energía día con día? ¿Te percibes agotada o agotado? ¿O tal vez sin ánimo? Hoy precisamente quiero hablarte de un suplemento certificado conocido en Estados Unidos, México y Europa como Magnus o bien también conocido en algunos otros países de Latinoamérica como Biocross. Te compartiré sus principales nutrientes y los beneficios que aportan día con día a tu cuerpo y las razones por las cuales deberías ser tu aliado diario en la nutrición porque te aportará energía saludable sin calorías. Soy H.C. Bedo, comenzamos. Debes saber que la versión Supreme es libre de calorías pues está endulzada con stevia por lo que puede ser tomada por cualquier persona incluso es adecuado para personas con diabetes. Cada sobre de Magnus o Biocross contiene ácido fólico. El ácido fólico o folato es una vitamina que pertenece al grupo B por lo que se habla también de vitamina B9. El nombre de la vitamina viene de la palabra latina folium que significa hoja. El ácido fólico es fundamental para la formación de las células, ayuda a prevenir la anemia y a mantener nuestra piel saludable y sana. Contribuye también al crecimiento de los tejidos y de las células por lo tanto. Colabora además con la vitamina B12 y la vitamina C para crear nuevas proteínas. Contribuye también a la formación de glóbulos rojos por lo que es un elemento fundamental para prevenir anemias. Colabora también en la formación de nuestro ADN, ayuda a prevenir la hipertensión. Puede colaborar en la prevención de algunos tipos de cáncer como son por ejemplo el de colon, el de útero y entre otros. Aunque el ácido fólico se recomienda especialmente para las mujeres embarazadas, ya lo había dicho en otros de mis vídeos, también es muy importante para los hombres. ¿Qué tiene esta vitamina? Pues disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón, contribuye a la lucha contra la aparición del Alzheimer, además favorece muchísimo nuestro estado anímico, ayuda contra la depresión. Además, en el caso de una pareja que quiere tener hijos, el ácido fólico puede ser fundamental para ayudar al hombre a que la calidad de su esperma sea el mejor y así se eviten malformaciones en el feto. Además, también contiene beta-caroteno. Los beta-carotenos son unos pigmentos que pertenecen al grupo de los carotenoides, que son los responsables de los colores amarillos o anaranjados o rojos presentes en muchos alimentos. Además, te ayuda mucho a tu bronceado. Es una fuente fundamental de vitamina A. El beta-caroteno se transforma en esta vitamina únicamente cuando el cuerpo la necesita. La que no, literalmente la desecha. Son componentes antioxidantes que ayudan al sistema inmunológico a protegerse de diversas enfermedades y estimula la producción de glóbulos blancos en la sangre. No solo podemos ingerir a través de los alimentos, se puede tomar también mediante el suplemento del Magnus o Biocross, como lo había dicho. Lo tomas, literalmente, y en 3 a 8 minutos ya absorbiste casi todos los nutrientes, casi el 100%, 98.9. Los beta-carotenos podrían disminuir los ataques de asma causados por el ejercicio físico. Reduce además el riesgo de adquirir enfermedades del corazón, porque sus efectos eliminan el colesterol malo que almacenamos en nuestro cuerpo. Una dieta rica en beta-carotenos ayuda a proteger nuestra piel de los radicales libres y reduce el riesgo de sufrir quemaduras solares. Por eso es tan bueno para broncearte. En definitiva, son excelentes para el cuidado de la piel. Además, protegen la piel del envejecimiento y evitan la aparición de arrugas. Para esos vanidosos, protegen los ojos de infecciones y cataratas. La vitamina A mantiene un buen estado de visión. La piel, las mucosas y nuestros huesos saludables. La ingesta de beta-carotenos ayuda a prevenir el empeoramiento de artrosis. También el magnus obiocros contiene niacina, que también es conocida como la vitamina B3. Interviene en la obtención de energía. La participación de formas coenzimáticas es fundamental para la generación de energía metabólica, la síntesis de algunas hormonas y, por supuesto, para el crecimiento. La acción conjunta con otras vitaminas que pertenecen a este mismo grupo de complejo B, como la piridoxina o la riboflavina, permite el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Además, mejora nuestro sistema circulatorio. Su presencia en el organismo reduce el riesgo de acumulación de colesterol en las arterias. Además, ejercer su función vasodilatadora de los capilares sanguíneos, disminuyendo la presión arterial y garantizando el correcto fluido sanguíneo. Además, fortalece el cuidado cutáneo. Permite que nuestra piel permanezca sana, evitando la formación de afecciones y daños cutáneos. Estabilización de la glucosa también contribuye a garantizar los niveles estables de azúcar en nuestra sangre. También tiene una actuación importante en el funcionamiento correcto de nuestro aparato digestivo. Es muy importante la vitamina 3 en el deporte y eso debes saberlo, tu deportista. Todos los deportistas necesitan un mayor aporte nutricional que la media. Por eso lo consumo muchísimo antes de mi entrenamiento, tanto de proteínas y carbohidratos como de minerales y vitaminas. Las que forman parte de este complejo B se encuentran directamente relacionadas con la producción de energía. Particularmente, la vitamina 3 supone un fantástico recurso para mantener los depósitos energéticos estables y disponibles sin necesidad de azúcar. Imagínense, además de todas las funciones citadas anteriormente, la neosina beneficia el ciclo energético de los carbohidratos, facilitando su conversión en energía. Además de que participa en la formación de glóbulos rojos que envían moléculas de O2 o de oxígeno a nuestros músculos y evita la acumulación de colesterol en las arterias. Este oxígeno nos da mayor resistencia en los músculos. El magnus o también llamado biocross contiene otro tipo de vitaminas del complejo B, como son la vitamina B1, que también es llamada tiamina. Esta tiamina ayuda a las células del organismo a convertir los carbohidratos en energía. El papel principal de los carbohidratos es suministrar energía a todo nuestro cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso. Además, participa en el crecimiento y mantenimiento de la piel. La vitamina B2, por otra parte, también llamada riboflavina, interviene en la transformación de nuestros alimentos, todo lo que ingerimos en energía. Efectúa una actividad oxigenadora y por ello interviene en la respiración celular, la integridad de nuestra piel, mucosas y del sistema ocular, es decir, nuestra vista. Es importante para el crecimiento del cuerpo, ayuda a la producción también de glóbulos rojos. La vitamina B6, por otro lado, mejora la circulación e interviene en los procesos digestivos, ayuda al sistema inmune y es fundamental para la presencia y formación de la vitamina B3. Además, esta vitamina que contiene el magnus o biocross ayuda a mantener la función neurológica normal, producir hemoglobina, descomponer las proteínas que comemos para facilitar su absorción y mantener el nivel de azúcar en nuestra sangre en rangos normales. Además, también contiene vitamina B12, que es un nutriente que ayuda a mantener sanas nuestras neuronas y los glóbulos sanguíneos. Además, contribuye a la elaboración del ADN, el material genético presente en todas nuestras células. También previene un tipo de anemia, denominada anemia megaloblástica, que provoca mucho cansancio y mucha debilidad en las personas, por eso es muy importante. Y no solo eso, contiene antioxidantes como la vitamina C. La vitamina C, aunque yo lo he dicho antes, es un nutriente que se encuentra en distintos alimentos, principalmente frutas y verduras, y actúa como antioxidante de nuestro cuerpo. Es decir, que combate los radicales libres. Además, el cuerpo necesita esta vitamina para producir colágeno, que es la proteína responsable de la cicatrización, elasticidad de nuestra piel y la fuerza de nuestra piel. La vitamina C estimula al folículo capilar para promover el crecimiento del cabello y evitar la resequedad y puntas abiertas. ¿Lo sabías? Qué interesante, ¿no? Gracias a que el cuerpo absorbe el mejor hierro al consumir vitamina C. Aunque sigue siendo necesario el uso de protector solar, la vitamina C también participa en la defensa contra los rayos UV. También ayuda a difuminar las manchas en la piel, todos esos daños hechos o ocasionados por el sol, gracias a que reduce la cantidad de melanina producida por nuestra piel, gracias a que ayuda a absorber el hierro de mejor manera. La vitamina C aporta también energía a nuestro cuerpo y hace que la piel se vea más despierta, colorida y llena de vitalidad. El cuerpo necesita vitamina C para producir elastina y reemplazar el tejido dañado. Esto se aplica en cualquier herida como moretones, cortadas y marcas de acné, logrando reducir la rojez, desinflamación y limpiar tu test, que se vea llena de vitalidad. La vitamina C combate también los radicales libres responsables del envejecimiento y ayuda a reconstruir los tejidos de la piel desde su profundidad, además de eliminar esas arrugas y otras marcas de la edad. La vitamina C mejora la circulación en la piel, logrando que los productos que consumimos de C y tú, como sueros y cremas, se absorban de mejor manera, manteniendo la hidratación adecuada. Así la dermis genera un brillo y resplandor característico de una piel saludable. Por eso me ven más joven. La vitamina C forma parte del proceso de producción de carnitina. La carnitina, alguna vez lo he dicho, es una molécula famosa para transportar los ácidos grasos a la mitocondria de las células, donde se transforma en energía, logrando una mayor quema de grasa. También contiene el antioxidante vitamina E. La vitamina E, lo he dicho antes también, es un nutriente liposoluble presente en muchos alimentos. En el cuerpo actúa como antioxidante al ayudar a proteger las células contra daños causados por los radicales libres, como son la contaminación. Los radicales libres son compuestos que se forman cuando el cuerpo convierte los alimentos que consumimos en energía. Las personas también están expuestas a los radicales libres presentes en el ambiente por el humo de cigarrillo, la contaminación, como lo dije, del aire, por supuesto, y la radiación solar ultravioleta. El organismo también necesita la vitamina E para estimular el sistema inmunitario a fin de que pueda combatir bacterias y virus que nos están invadiendo. ¿Y qué creen? También contiene zinc, el cual es necesario para que nuestras células inmunitarias funcionen correctamente, lo que significa que si tú tienes una deficiencia en zinc, puede conducir a un sistema inmunitario debilitado. El zinc desempeña un papel fundamental en el desarrollo de los óvulos, pero incluso los meses anteriores al inicio del embarazo pueden preparar el terreno para un embarazo que sea sano en general en lo que respecta a este micronutriente. Las mismas funciones del zinc que se suman para dar un impulso a tu sistema inmune también contribuyen a la curación de alguna herida que tengas, sea externa o interna. Aumenta la inmunidad, por lo tanto, el zinc también puede promover la síntesis de colágeno y todos estos efectos son esenciales para una curación adecuada. Algunas inflamaciones no están relacionadas con lesiones o estrés, sino con nuestro ADN y ni siquiera lo sabemos. Tenemos genes para la inflamación, pero algunas cosas pueden generar que se apaguen estos genes o cambiar la forma en que se expresan. El zinc es uno de esos moduladores. Imagínate si tu nivel de zinc es bajo. La inflamación está ligada al estrés oxidativo, un estado en el que existe un desequilibrio entre los radicales libres que pueden causar daños celulares y también evitar una eficiencia de los antioxidantes que consumimos. El zinc puede disminuir el estrés oxidativo. Contiene también el magnus, ácido pantoténico, también llamado vitamina B5. Ayuda a convertir los alimentos que consumimos en la energía que necesitamos. Es importante para muchas funciones en el organismo, especialmente la fabricación y descomposición de las grasas. Contiene minerales como el cobre y el cromo, que precisamente ya he hablado en un video completo del cromo. Cada sobre contiene 81 miligramos de cafeína. Les diré 10 beneficios de este nutriente. Nos mantiene alerta. Nos ayuda a quemar grasa. Mejora nuestro rendimiento físico. Contiene nutrientes esenciales, que ya les hablaré de ellos en un video futuro. Disminuye el riesgo de padecer diabetes. Disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades neurodegenerativas. Protege tu hígado de padecer cirrosis. Combate la depresión. Reduce el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Y la décima, puede reducir el riesgo de sufrir un infarto. Además, el Magnus Obio Cross contiene el aminoácido glicina, que ya he hablado de él, pero bueno, te comparto, que es un neurotransmisor, gracias al cual las neuronas pueden comunicarse entre sí, pero es también un aminoácido a partir del cual se crean proteínas. Este aminoácido puede ser utilizado tanto para ayudar a crear y regenerar tejidos o componentes de células como para actuar como un puente de comunicación química entre nuestras células nerviosas. Contiene también el aminoácido taurina. De hecho, te invito a ver mi video que le he dedicado exclusivamente a este aminoácido, por eso te dejo la tarjetita en la parte superior. Créeme que vale muchísimo la pena. Pues bien, te hablaré un poquito nada más. La taurina es uno de los aminoácidos en forma libre más abundantes. Se encuentra en todo nuestro cuerpo, especialmente en los músculos, en nuestro corazón, en los órganos, en nuestro cerebro, plaquetas y nuestra retina. Es muy importante en la digestión al formar parte de las sales bilieres, necesarias para la absorción de las grasas y las vitaminas liposolubles. Actúa también como un neurotransmisor y estimula el sistema inmunológico. Asimismo, es clave en el mantenimiento de las membranas celulares. Está muy implicado en la regulación del volumen celular, equilibrio de sales, agua en nuestro cuerpo y equilibrio del pH. Además, favorece la desintoxicación del organismo, el correcto funcionamiento de la retina ocular y de nuestro corazón. Contrariamente a lo que muchas veces creemos y se piensa, la taurina no tiene efectos estimulantes sobre el sistema nervioso, por eso te invito a ver mi video. Favorece la relajación del sistema nervioso central y contrarresta la acción de la adrenalina. Te recomiendo tomarlo el Magnus Obio Cross de una a tres veces al día en función de tus requerimientos personales y actividades cotidianas. Sin duda, preferentemente en la mañana y la tarde. Si quieres adquirirlo, te dejo los links en la parte inferior en función de tu país de origen. Soy HC Bedo, es un gusto como siempre para mí compartirte información de valor para tu bienestar a través de productos saludables, certificados y regulados a nivel mundial. Hasta pronto.